Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tilo, pasó por Sidón, caminó del lago de Galilea atravesando la de Cápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, ¡Espeta, esto es, ábrete! Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeras a nadie, pero cuanto más se le mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, ¡Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los niños! Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en el Evangelio de hoy se narra la curación de una persona que estaba sordo y casi mudo. Esa persona somos cada uno de nosotros que necesitamos de la curación de Jesús. Dejemos que Él pase su mano sanadora sobre cada uno de nosotros, sobre todo en nuestro corazón. Dios, Jesús, que hace buena todas las cosas, también puede hacer bondadoso nuestro corazón y nuestra familia para alcanzar la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.